¡Suscríbete al canal! Para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Ahora, ¿considera que tal vez los árbitros han sido un poco más protagonistas de lo habitual en este torneo de apertura o en este 2017? Porque generalmente se dice que aquel buen árbitro es el que pasa desapercibido. Y últimamente tal vez se ha hablado un poco de más, del arbitraje, más incluso de los propios jugadores, ¿no? Mira, eso es un poco curioso porque hay que dedicarse más a los equipos que a los árbitros. Pero sí han habido jugadas puntuales que han generado este tipo de situaciones, como la expulsión de Cazulo, que debió haber sido, como la expulsión del arqueo de Cristal de Viana, y algunas otras dos jugaditas que han sido picos en noticia y que han generado que digan que el arbitraje está totalmente mal, etc. Hay equivocaciones, no lo niego, pero estamos trabajando para mejorar ese sentido. Ahora, justamente, tocaba un punto muy importante. La no expulsión de Cazulo y, por ejemplo, el fin de semana lo que sucedió con la tarjeta amarilla para Leon Arpajoy, ¿no? Le hago la consulta por estas dos jugadas puntuales. ¿Qué considera acerca de estas tomas de la decisión de los árbitros? ¿Fueron correctas? ¿Qué hubiese hecho Víctor Hugo en su momento en esa situación puntual? Mira, creo que después de la guerra todos somos generales. No hay que ser así. Hay que ser francos cuando uno ha sido. El reglamento dice la celebración excesiva, en el caso de cuando se hace un gol. El árbitro interpreta el reglamento, tiene una interpretación que para él eso fue excesivo, por lo tanto fue tarjeta amarilla. Eso ya queda para un análisis interno de nosotros, que personalmente creo que no fue excesivo, le digo. Y en el caso de Cazulo, sí, eso debe haber sido roja, ya lo conversamos, hubo una mala comunicación del árbitro asistente, lo cual generó que el árbitro cambie la tarjeta de amarilla, digo de roja a amarilla. Entonces son situaciones ya un poco de interpretación y que las estamos trabajando, porque entenderás que el criterio entre diferentes personas es difícil que se dé. Entonces ahí va donde va resaltando mejor cada uno de los árbitros. Te pongo el ejemplo de Joel Alarcón, el partido cristal con universitario. Un partido que se equivocó en algunas situaciones, pero mantuvo un equilibrio, un estándar, una cosa homogénea en todo el partido y dejó satisfechos en el arbitraje. Ese tipo de arbitrajes que vemos en estas dos últimas fechas. Ahora sí, justamente hablando de los errores arbitrales, porque se habla mucho tal vez cuando un jugador se equivoca o comete una falta, es expulsado o suspendido, el mismo caso de los entrenadores o del comando técnico en general. En el caso de los arbitrajes o de los árbitros en general, ¿cómo se maneja el tema de las sanciones? ¿Cómo se determina? Porque muchas veces la gente reclama ese tipo de cosas. No, bueno, pero los árbitros nunca lo sancionan. Pero tengo entendido que es lo contrario, que si hay sanciones para los árbitros, que tal vez no se hacen públicas, pero que sí existen. Correcto, Maxi. Que quede bien claro, para todo el aficionado, existen sanciones cuando los árbitros dirigieron mal o se equivocaron, como en todo sitio. Pero no lo hacemos público por el tema que son autoridades dentro del terreno de juego. Y yo, ¿cómo les digo? Vean el partido y después sumen la cantidad de fechas que se tiene. Entonces, también nosotros tenemos que cuidar. Y también hay árbitros que recién están saliendo de 27 años que hay que darles la oportunidad correspondiente. Ahora, en el caso puntual, por ejemplo, de esta situación con la tarjeta amarilla, finalmente que terminó siendo de Cazulo. Digamos, el error es compartido, finalmente es del árbitro principal, es del árbitro de línea. ¿Cómo se maneja esa situación? Porque en un momento, daba la sensación que el que estaba más cerca de la jugada tal vez era el árbitro principal, y el árbitro de línea termina manifestándose, diciendo que finalmente no era situación manifiesta de gol. Correcto. Una mala interpretación del asistente que le comunica al árbitro, indicando que había un jugador de cristal que estaba cerrando, por lo tanto, eso se convertía de roja en amarilla. Entonces, es una situación compartida en este caso. Árbitro y asistente incurren en una equivocación. ¿Producto de qué? De un comunicado erróneo. Que muchas veces los árbitros asistentes ayudan al árbitro. Cuando no vieron y le dijeron, esto pasó, y acertaron. En este caso, no se acertó en ese sentido. Ahora, en el arbitraje, si no me equivoco, son 17 reglas, ¿no? Para arbitrar, más el criterio. Se habla mucho del criterio, se dice que el criterio finalmente es muy importante. Tal vez es la regla más importante. ¿En eso coincide? Sí, son 17 reglas que uno las puede leer, pero el interpretarlas ya te da, en base a la experiencia, en base a los partidos que tú has ido viendo, criterio. ¿En qué situación? Ojo, criterio no por encima de lo que dice el reglamento. Si hay una jugada que es corazón, ahí no hay criterio. Es tarjeta roja inmediata. Pero hay otras situaciones de criterio, como por ejemplo, la celebración. Para ti, ¿qué es? Para mí, ¿qué es? Tiempo excesivo de celebración. No está establecido en el reglamento. No te dice que por cada gol tiene que celebrarse máximo un minuto. No, no, nada de eso. Entonces, es un poco ahí la parte criterial. Ahora, justamente, hablando del criterio, porque muchas veces se dice que el mismo árbitro... Porque una cosa es el criterio entre distintos árbitros, porque cada uno va a tener su interpretación y la experiencia irá determinando qué criterio aplica para cada una de las jugadas. Pero muchas veces sucede que dentro de un mismo partido, el mismo árbitro tiene distinto criterio para jugadas que son muy similares y eso tal vez es lo que genera, digamos, mayor malestar en los equipos, ¿no? Porque dice, bueno, esta jugada fue muy parecida, pero en esta área se cobra, en esta área no se cobra, para este jugador es amarilla, para la otra es roja. ¿Eso a qué se debe, en realidad? Eso se debe al trabajo que se tiene que ir haciendo y decirles de que tienen que tener un criterio homogéneo. Y eso solamente es la práctica, la práctica y la práctica. Uno de los claros ejemplos del criterio siempre ha sido las manos dentro del área. Siempre se decía que es mano, que no es mano. Hoy en día ya está más definido lo que se debe de sancionar dentro del área. O sea, cuando uno amplíe el volumen, primer elemento. Segundo, cuando juego a riesgo, y tercer elemento, ¿qué consecuencia puede llevar acá esa jugada? Y si es dentro del área, penal. O sea, acá no hay intencionalidad, ya no se mide, jamás se ha medido la intencionalidad. Ahora, con este tema de las nuevas reglas del arbitraje, por ejemplo, lo hablábamos afuera del aire y siempre me comentó, me estaba comentando que lo que se denomina último hombre nunca existió. Es una regla que, digamos, se cree que existe, pero nunca existió. No es una regla nueva que ya no existe el último hombre, sino que el último hombre nunca existió en el juego. No existió. El concepto, claro, es malograr una oportunidad manifiesta de gol. Eso significa... Que tiene cuatro elementos. Cuatro elementos. Uno, control de balón del jugador. Dos, dirección al arco. Tres, número de jugadores. Y cuatro, posibilidad de gol. Si esos cuatro elementos se conjugan y hay un empujón, una sujeción o una zancadilla, el jugador será sancionado con tarjeta roja. Y cuando no hay intención de jugar el balón, directamente... Directamente eso ya es agresión. Pero no necesariamente esto de que es el último hombre y por eso se ha expulsado. No, nunca, nunca se ha dado. Y yo te pongo un ejemplo. Último hombre dentro del área, arquero con delantero. En el punto de penal, disputa de balón dentro del área. Si el arqueo lo traba, penal y tarjeta amarilla. Ahí es último hombre, pero el concepto dice disputa de balón, eso es penal y amarilla. Algo similar a lo que le sucedió justamente a Carvalho, cuando en Cusco. Cuando lo expulsan a Carvalho, esa misma jugada que es expulsado, si es trasladada dentro del área... Hubiese sido tarjeta amarilla. Penal y tarjeta amarilla. Ahora, me da la sensación, y no sé si comparte cuando usted era árbitro... Hoy por hoy es más difícil arbitrar por todo este tema de la tecnología que se ha implementado y seguramente de las cámaras que a veces dejan, si se quiere, en evidencia el arbitraje. Yo lo considero que no más difícil, sino que te desnuda un poco más. Que te ayuda y te va en contra. Te ayuda cuando tú sancionaste un penal que tú lo vistes y la televisión después te da cinco ángulos y dice, correcto, fue penal. Pero te desnuda cuando no estuviste atento, no viste la jugada, no tuviste el ángulo, no tuviste la ubicación y sancionaste mal. Una de las cámaras te desnuda y te dice, no fue penal. Entonces, ahí... Ahora, hay mucha diferencia entre el arbitraje, por ejemplo, usted le ha tocado dirigir tanto en el campeonato local como también en torneos internacionales. Hay mucha diferencia en el ritmo. ¿Cuál es la principal diferencia que se podría decir entre un arbitraje internacional y un arbitraje en el plano local? En el nivel internacional es más fluido. No hay mucho reclamo. No hay que fingen los jugadores. Entonces, es más juego, más juego. Se deja jugar. Por eso te digo, el partido de Yuel Alarcón, para mí, pareció un partido de Copa Libertadores. Que jugaba, había fricción, pero él dejaba jugar, entendía el espectáculo. Entonces, ahí, ahí. Pero en nuestro fútbol hay jugadores que una cosita, se tiran. Y todavía reclaman. Entonces, cortamos un poco. Ahora, el desempeño del arbitraje, entonces, me da a entender que también tiene mucho que ver con el desarrollo del juego en sí. En la intensidad y también en la intención de los jugadores que tienen, finalmente, de hacer el juego fluido. Exacto. Y mira, yo te digo lo que hemos interpretado. Hoy en día, los equipos creen que cuando hay un penal, si le van todos a reclamar al árbitro, puede cambiar su decisión. Entonces, eso ya es un trabajo de los entrenadores que están observando. Entonces, no, no es así. Entonces, se perjudica el tiempo. Hubo un penal la semana pasada, sí, a favor de Melgar contra Comerciantes Unidos, si no me equivoco. Sí, Omar Fernández. Omar Fernández. Penal totalmente limpio. Y vinieron los seis, siete jugadores a reclamar. ¿Qué? Si fue una evidente falta que Eduardo Chivinos estuvo a un metro y medio de la jugada. Entonces, esas situaciones, o como el jugador de Huancayo, que finge. Preciado el fin de semana. Preciado, concepto de tarjeta amarilla cuando finge, es cuando cae sin haber habido contacto. Y eso sucedió. Blanco procede correctamente y le saca la amarilla, segunda amarilla, entonces es expulsado. O sea, en ese caso está bien aplicado el reglamento. Porque Preciado, si bien no hay contacto y se termina lanzando él, se para rápidamente e intenta seguir jugando la pelota. Pero, ¿qué se sanciona? La primera intención... Es como que yo te digo, tú vienes y me pones una pistola acá. Y después sacas la pistola, rápido. Ya. O sea, la primera intención siempre... La acción, la intención. Ahora, justamente mencionaba un tema muy importante, el tema de los penales últimamente. Se han sancionado últimamente muchos penales, tal vez algo poco habitual, sobre todo en infracciones que antes no se hacía. ¿Eso es, digamos, un consenso de la CONAR o viene de algo que finalmente fue un hecho fortuito, que los árbitros están pintando los penales? ¿O es un reglamento ya de la FIFA que está pidiendo que sean más estrictos y más rigurosos a la hora de cobrar penales adentro del área? Porque una falta afuera se supone que también es adentro, ¿no? No hay un termómetro que diga, bueno, afuera del área está falta y adentro no. No, todo esto viene de la FIFA, la interpretación. El concepto número uno es que el fútbol es disputa. Cuando hay disputa se le tiene que dar para los dos. Pero cuando no hay disputa y sujeción ya es otra cosa. Y dentro del área siempre se ha criticado el tema de las manos, o es mano o no es mano, etc. Hoy en día el concepto, como te dije hace un momento, volumen, si yo amplío, primer elemento a considerar. Segundo, estoy jugando al riesgo. Y tercero, la consecuencia que puede tener esa jugada. Esos tres elementos se conjugan y hubo contacto balón con mano, mano con balón, penal. Entonces ahí ya quedó más clara la situación. Antiguamente uno saltaba, daba la vuelta y ponía la mano acá. Ah, no, que yo no he visto el balón, la trayectoria. Pero ya estás jugando al riesgo de querer cortar la trayectoria del balón.